Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la audiencia número uno de este periodo de sesiones. La audiencia lleva por nombre situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Esta audiencia ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a quienes les damos la más cordial bienvenida y quienes tendrán la oportunidad de presentarse al momento de hacer su presentación. Como ustedes podrán observar, no se encuentran los representantes del Estado de Nicaragua. Lamentamos mucho que no estén aquí presentes los representantes del Estado. Han enviado una nota, la cual la ingresaremos al expediente, pero lo que más nos importa a nosotros en estas condiciones es recibir de ustedes toda la información que nos van a proporcionar sobre la situación de los derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Nos interesa conocer, la Comisión está preocupada por violaciones al derecho a determinación, al derecho a la seguridad jurídica, a la no discriminación, a la vulnerabilidad de defensoras y defensores, líderes comunitarios. Y por lo mismo, ante la ausencia del Estado, podremos disponer de un mayor tiempo para obtener toda la información que quieran alcanzarnos. Antes de darles la palabra, permítanme presentar a esta mesa. Esta mesa está integrada por la comisionada Antonia Urrejola, quien, como ustedes saben, es relatora para Nicaragua, pero también es relatora para los pueblos indígenas. Me acompaña también la comisionada Margaret McCollard, quien tiene la responsabilidad de la Relatoria para Mujeres, pero también la Relatoria sobre Pueblos Afrodescendientes y Lucha contra la Discriminación. Está también con nosotros la Relatora Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García, y también María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta. Perdón, perdón, una omisión. Se encuentra también el comisionado Francisco Egigure, quien es comisionado de la CIDH y relator para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e Independencia Judicial. Soy su servidor, Joel Hernández, estoy aquí presidiendo la reunión, mi carácter de primer vicepresidente. Dicho esto, y dado que tenemos todo el tiempo a nuestra disposición, voy a empezar con darles la palabra, pero antes de hacerlo, me ha pedido la comisionada Macaulay hacer un anuncio. Inmediatamente después les damos la palabra, en el orden que ustedes decidan, solicitándoles simplemente que se presenten y que nos digan la institución que representa. Gracias, señor Presidente. El señor Alistair de Derechos Humanos, de la muerte de Sir Meredith Alistair MacIntyre. Sir Alistair, como él era común, era un amigo de mi maravilloso y mi maravilloso, for many, many years in fact for over 40 years and he has a fantastic history and CV of service to Jamaica in the foreign service in the UN service on behalf of Jamaica and as chancellor of the University of the West Indies for many years it is a great loss that Jamaica has suffered he was actually born in Grenada but married a beautiful Jamaican woman Marjorie and had four nice children and now all adults he died on the 20th of April and his funeral is actually on this morning at the University Chapel at 10 o'clock and it does sadden me that I cannot be here but he of all people would understand the duty comes foremost in one's life once you have undertaken to do something you have to do that it really was a great Jamaican and a lovely man, father and husband so thank you for letting me announce it gracias madre de nuestras condolencias para Jamaica y para la Universidad de las Indias Occidentales bien, empecemos por favor buenos días honorables miembros de la comisión relatores especiales y todas las demás personas que se encuentran aquí presentes lamentamos nuevamente la falta de comparecencia del Estado en esta audiencia lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales mi nombre es Ana Bolaños del Instituto de Raza e Igualdad y Derechos Humanos y me acompañan en esta mesa Loti Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua Cejulcan Nora Newbold del Gobierno Criol de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua Apian y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Cejil en primer lugar agradecemos a la comisión el espacio que se nos ha otorgado para exponer la situación que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua así como por la decidida labor que han realizado en el país desde el inicio de la crisis como es de su conocimiento desde el mes de abril de 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que ha estado marcada por una represión generalizada sin embargo dicha situación no es nueva para los pueblos indígenas y afrodescendientes quienes históricamente han sido discriminados y víctimas de actos de violencia dicha situación ha sido invisibilizada por años y más aún durante la crisis actual que atraviesa el país que también ha afectado seriamente a dichas comunidades en este sentido es importante señalar que Nicaragua tiene una población aproximadamente de 6 millones 200 mil personas de las cuales el 8.2% es decir cerca de 508 mil 400 son pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan en la costa atlántica se trata de una región de carácter multietnico pluricultural y multilingüe por la presencia de los pueblos mísquitos suma mayagna rama afrodescendientes criol y garífunas el territorio lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho de los territorios ancestrales esta situación no es extraña al sistema interamericano que ya se pronunció al respecto en la sentencia de Aguastín gracias a la sentencia en el 2005 se implementó la ley número 445 que estableció un proceso de marcación y titulación de territorios la última etapa de dicho proceso es el saneamiento el cual significa que el estado debe garantizar a los indígenas el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros colonos ante este contexto hemos estructurado la presentación de la siguiente manera iniciaremos con una descripción de los conflictos de tierra y sus consecuencias y posteriormente nos referiremos a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en perjuicio de los pueblos indígenas y afrodescendientes y finalmente haremos unas peticiones a la comisión cedo la palabra a Loti Coninjan entre 2007 y 2016 se han demarcado un total de 23 territorios beneficiando a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes sin embargo no se ha procedido a su saneamiento este proceso ha desatado un grave conflicto entre indígenas y colonos conforme pasa el tiempo los colonos en su mayoría exmilitares bajo la tolerancia del estado nicaragüense avanzan en la ocupación de los territorios ancestrales así como en la extracción de sus bienes naturales esto ha tenido consecuencias devastadoras impactando en su integridad salud alimentación acceso al agua a un medio ambiente sano a su identidad cultural y a una vida digna además esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida producto de esta problemática desde el año 2015 las comunidades indígenas enfrentan un contexto de grave violencia no podemos afirmar que esta situación se ha deteriorado aún más como consecuencia de la crisis democrática y derechos humanos que se desató a partir del 18 de abril de 2018 porque la violencia que enfrenta los pueblos indígenas siempre ha sido grave pero silenciosa como consecuencia la comisión otorgó en 2015 medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la costa caribe norte y frente a la falta de respuesta del estado la corte interamericana ordenó a nicaragua adoptar medidas para garantizar la vida integridad territorio e identidad cultural de siete de estas comunidades sin embargo hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva efectiva por parte del estado por el contrario las acciones por parte de los colonos se han incrementado a la fecha y desde 2015 se han contabilizado un total de 12 asesinatos en las comunidades beneficiaria 11 secuestros 19 agresiones con lesiones graves 2 violaciones sexuales y 8 amenazas incontables ataques armados más reciente en febrero de este año dos comunitarias de la comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas por estos últimos hechos se solicitó a la comisión que requiriera a la corte que ampliara las medidas provisionales a favor de la comunidad de Santa Clara pero la violencia no solo ha impactado a las comunidades con medidas de protección CEJUTCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados 44 lesionados 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto de la tierra adicionalmente la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca en este sentido ha afectado a la salud materna el acceso a la educación y obstáculos el acceso a medios básicos para sostener una vida digna sumado a esto un estudio de 2018 elaborado por CEJIL y CEJUTCAN el cual se les entregará al final de la audiencia concluyó que cerca del 23% de los niños y niñas sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% de desnutrición crónica severa de hecho en 2016 cuatro niños fallecieron por la hambruna lamentablemente los hechos de violencia permanecen en la impunidad las autoridades se han negado a recibir las denuncias al respecto CEJUTCAN ha interpuesto cerca de 65 denuncias de las cuales 49 fueron rechazadas la violencia ha alcanzado a los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de esta represión se ubica el riesgo que conllevó a la ampliación de medidas provisionales a favor de mi persona y del defensor José Coleman sumado a lo anterior y en cuanto al derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas el Estado ha ingerido en la conformación de las autoridades tradicionales de las comunidades que se ha producido sin la participación de la población indígena generando gobiernos paralelos con el fin de desarticular las formas de organización tradicional e imponer autoridades sumisas a los intereses del gobierno otro elemento es la negación por parte del Estado de Nicaragua del certificado de nombramiento a las autoridades comunales legítimamente electas por sus comunidades indígenas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones acciones contrarias a la ley 445 del régimen de la propiedad comunal y al convenio número 169 de la OIT cedo la palabra a Nora Newbal muchísimas gracias muchísimas gracias la respuesta del Estado ante la crisis sociopolítica que vive actualmente en Nicaragua ha sido similar a la que siempre ha tenido con respecto a los pueblos indígenas y afrodescendientes el Estado culpa a las víctimas de los problemas sociales descalifica y criminaliza la labor de los denunciantes así como a ONGs defensoras de derechos humanos que han acompañado los reclamos de nuestros pueblos como ejemplo los actos de violencia cometidos por militares y paramilitares en áreas rurales de la costa caribe han sido invisibilizados desde antes de la crisis ante la invisibilización los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua conformamos una alianza nacional en 2015 de nombre APIAN para demandar y dar seguimiento a estas violaciones y proteger nuestros territorios y recursos naturales además nuestra libertad de expresión es continuamente amenazada nuestro programa radial Demarcation NO al aire durante más de 15 años ha sido sacado de dos radioemisoras por presiones estatales en los últimos meses ha habido presencia policial en las cercanías de la radioemisora donde emitimos el programa asimismo las autoridades tradicionales de las comunidades afrodescendientes han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por la defensa de nuestro territorio la persecución el racismo la discriminación a nuestros pueblos son temas de preocupación en el contexto de la crisis actual el 20 de abril del año 2018 durante las protestas ciudadanas dos jóvenes afrodescendientes Brandon Lobo y Glenn Slade fueron falsamente acusados y declarados culpables por el asesinato del periodista Ángel Gaona esa misma tarde Brandon fue herido de bala en su hombro pero nadie investiga este hecho asimismo periodistas locales fueron atacados y amenazados forzándolos a exiliarse al haber presenciado el asesinato de su colega los abogados de la familia de Gaona y de los jóvenes Lobo y Slade recibieron amenazas de muerte otro tema al que nos queremos referir es el derecho de participación cívica y política de nuestros pueblos durante las elecciones municipales de 2017 candidatos del partido Yátama fueron detenidos y encarcelados debido a protestas y denuncias de fraude fraudes electorales que se han documentado desde el 2008 en las recientes elecciones autónomas la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos el 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena una vez neutralizado el liderazgo cívico y político de nuestros pueblos siguió la usurpación del territorio titulado y sus recursos naturales e instalaron gobiernos comunales paralelos de la cual soy víctima la relación entre estos pueblos con su medio ambiente ha sido menoscabada a causa de la violencia y de la colonización de los territorios por eso hay deforestación causada por la empresa Alba Forestal la expansión de la palma africana el avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva amenaza la seguridad ciudadana y alimentaria de nuestros pueblos a esto se suma el incremento de la actividad minera y de la pesca así como la imposición del megaproyecto del gran canal interoceánico en 2013 se aprobó la ley 840 la cual otorgó sin licitación alguna la concesión de el canal no hubo estudios técnicos ni tampoco consulta a pesar de que el 52% de la ruta del canal pasaría sobre nuestra propiedad ancestral para facilitar la construcción del canal el estado intenta apoderarse de 263 kilómetros cuadrados de tierra en la reserva del bosque del territorio de los pueblos rama y criol el estado obligó al pueblo rama a titular afirmar un contrato de arrendamiento perpetuo a pesar que los territorios indígenas y afrodescendientes los territorios son inembargables imprescriptibles e ineginables en julio de 2014 miembro de los pueblos afrodescendientes e indígenas presentaron una petición ante la comisión por las violaciones cometidas como consecuencia de la aprobación de la ley del canal en vista de que el estado no ha presentado respuesta alguna los peticionarios hemos solicitado a la honorable CID la aplicación del artículo 50 de la convención americana para el caso para el caso de los afrodescendientes de Bluefields el 29 de octubre del 2016 Ortega entregó un título al gobierno comunal paralelo a fines del partido de gobierno este título cubre menos del 7% del territorio reclamado con esto el estado viola nuestra autodeterminación atenta contra nuestra subsistencia como pueblo debilita nuestras instituciones tradicionales termina el proceso de titulación de nuestro territorio y en violación al debido proceso elaboran el título comunal dejando fuera el 93% de nuestra tierra tradicional para permitir la ruta del canal y los subproyectos que define esta ley el sistema judicial nicaragüense ha faltado a su obligación de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los pueblos los cuales no son consultados para obtener un eventual consentimiento previo libre e informado hasta el día de hoy se han presentado 18 recursos de amparo y ninguno ha sido efectivo para garantizar nuestros derechos para concluir queremos mencionar que el gobierno de nicaragua ratificó en el año 2010 el convenio 169 de la oit definiendo que los pueblos tribales en nicaragua son los pueblos crioles y garífonas sin embargo el gobierno no ha cumplido con la garantía de estos derechos de igual forma se observa la posición indulgente del gobierno de nicaragua respecto al diseño promovido por las naciones unidas para los pueblos afrodescendientes y de la diáspora la población afrodescendiente constantemente tenemos que demostrar que tenemos derecho a nuestra vida a nuestra historia a nuestra tierra al territorio y a nuestros recursos naturales cedo la palabra a esteban madrigal gracias en resumen la situación en la costa caribe de nicaragua es sumamente grave y amerita la total atención por parte de los organismos internacionales por las implicaciones que esto tiene en la vida de miles de personas que enfrentan este contexto necesitamos de una comisión interamericana y una comunidad internacional beligerante y proactiva que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes por tanto respetuosamente solicitamos que demanden al estado de nicaragua el cese inmediato de la represión contra la población nicaragüense particularmente los pueblos indígenas y afrodescendientes garantice la protección de las personas defensoras que hoy se encuentran en esta audiencia y se abstenga de cualquier represalia que se incluyan un apartado sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el capítulo cuarto de su informe del año del 2019 en lo relativo a nicaragua y se establezcan otras recomendaciones para abordar la violencia en la costa caribe producto de la invasión de los colonos que se solicite al meceni que incluya dentro su labor de monitoreo la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes que emita además un pronunciamiento conjunto con la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos considerando el grave contexto expuesto que exhorte al estado de nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes además que demanda al estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres de acuerdo a la legislación nacional y el convenio 169 de la OIT por último que en virtud del artículo 50 de la convención americana sobre derechos humanos la comisión emita su informe de fondo en el caso del canal el cual se identifica con el número de petición 13.615 muchas gracias gracias a todos los que hicieron uso de la palabra por sus presentaciones nos han hecho llegar información muy puntual sobre todo para poder darle una atención especial a los pueblos afrodescendientes en el trabajo de monitoreo que viene realizando la comisión de manera permanente el tema Nicaragua quiero empezar por dar la palabra a la comisionada Antonia Urrejola bueno muchas gracias es muy importante que ustedes hayan podido venir a esta audiencia hoy día me parece que para efectos ciertos de las funciones que tiene la comisión de monitorear la situación en Nicaragua y también para efectos del MECENI esta es una audiencia muy importante que nos permite recoger información más específica sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa del Caribe efectivamente el MECENI cierto y la comisión cuando hizo su visita a Nicaragua el año pasado y mientras estuvo el MECENI en terreno esta era una situación cierto que nosotros también queríamos trabajar de manera mucho más enfocada pero desde que tuvimos que dejar el país fue un tema que quedó pendiente efectivamente y por eso es muy importante poder tener esta audiencia yo no quiero gastar mucho tiempo hablando sino quiero hacer un par de preguntas para poder aprovechar el tiempo ustedes señalaron cierto bueno nos compartieron información bastante impactante sobre el nivel de violencia en la zona con las cifras que nos plantearon y señalaron cierto si no me equivoco que habían 65 denuncias por estos hechos de violencia de los cuales 49 han sido rechazadas yo quisiera si ustedes tienen más información sobre aquellos casos que si han prosperado al menos desde el punto de vista investigativo si existe respecto de estos hechos de violencia que ustedes han denunciado si existen procesos hoy día que están siguiendo su curso incluso si eventualmente hay condena sería bueno saber qué ha pasado con aquellas denuncias que si están siendo investigadas es muy importante por otro lado en relación sobre las elecciones de las autoridades cierto ustedes plantearon la existencia de un gobierno paralelo por decirlo de alguna manera y se están violando cierto la legislación que fue precisamente producto cierto del fallo de Aguastín esa ley también creo que sería muy importante para la comisión en esta audiencia o posteriormente que ustedes puedan ilustrarnos de mejor manera sobre esa situación de qué manera se está violando esa ley y el convenio 169 y exactamente cómo han sido los procesos eleccionarios en el último tiempo bueno por lo menos el del 2017 y si las autoridades tradicionales que han sido elegidas cómo están pudiendo ejercer su autoridad me imagino que hay un tema presupuestario si hay autoridades paralelas desde el gobierno central no tengo idea pero me imagino que no están teniendo presupuesto no sé cómo es la situación y sería muy importante poder tener más información de parte de ustedes en esa materia sea en esta audiencia o que posteriormente nos las hagan llegar lo mismo respecto de la situación planteada sobre la radio emisora y los hostigamientos y la imposibilidad de continuar haciéndola comunicando en el fondo entiendo yo ahí si mal no entendí que ahí también habría cierto una censura respecto a las radios comunitarias quisiera tener más información sobre eso y también si es que hay tiempo bueno la comisión ha estado a través del Meseniz monitoreando muy de cerca la situación del asesinato de Ángel Gabona y también la condena de Brandon Lobos y Glenn Slade no sé si hay más información más nueva sobre ese tema que ustedes crean necesario poder compartir este es un caso muy importante para la comisión y creo que si ustedes pueden también compartir más información sería muy bueno eso muchas gracias gracias muchas gracias comisionado buenos días a todos y a todas muchísimas gracias por todas sus informaciones tan valiosas y sabemos también basadas en tanto esfuerzo de su parte como saben la comisión interamericana con su relatoría especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales también viene prestando una especial atención y lo hacemos desde su creación en especial coordinación con el MECENI a la situación de los derechos sociales y ambientales en Nicaragua en ese sentido esta audiencia es una oportunidad extraordinaria de llegar a tener más informaciones sobre la situación de personas y colectivos que como ustedes bien dijeron han estado históricamente invisibilizadas en ese sentido yo quisiera poner también al mandato a su disposición y expresar el interés en recibir cuanta más información mejor de su parte en relación con los temas que han referido en la audiencia incluso ahora si tuvieran algo más que añadir han hablado de casos de falta de acceso al derecho a la alimentación como también de desnutrición crónica de muertes incluso de niños niñas debido a la desnutrición y sería muy importante contar con toda esta información también han referido a la pobreza estructural que habría en relación con los pueblos indígenas y afrodescendientes yo gustaría también de escucharles sus reflexiones en torno a la población campesina que cada vez se perfila más en el derecho internacional de los derechos humanos como un núcleo de población también que merece una protección especial y también nos han referido importantes puntos e informaciones preocupantes sobre la actividad empresarial y cómo está afectando a los derechos humanos de estas poblaciones toda la información también que nos pueda acercar en ese sentido es muy bienvenida yo quisiera en concreto saber cuál es el estado actual de este proyecto de establecimiento del gran de construcción del gran canal interoceánico muchísimas gracias comisionada mccole thank you Mr. President I also particularly interested you mentioned the sexual violations of women and if you could give more particulars to us about that what kind if any investigations are undertaken by the state and whether any persons have in fact been arrested charged tried and if convicted are they punished and to what extent and also who are the main perpetrators of these types of crimes and also in relation to the two young African Afro-descendant men who were arrested for the murder of the journalist could you give more information as to where they are now what is in fact the status of their case if you have any information about that and also in relation to the lack of consultation have you taken any legal steps in relation to that so that the situation can be moved into the into American system for determination examination and determination and in relation to the children could you tell us if the state has in fact attempted to have any procedures processes mechanisms put in place to alleviate the chronic malnutrition which is occurring and what was the state's response to the death of the children who actually died as a result I had I was very sorry when I visited Nicaragua because I had hoped to be able to go to the Caribbean coast area and actually meet with people there in the home but unfortunately it couldn't happen and it seems now that I can we cannot say when I will be able to go to do this I do hope and plan to do so if I can and in that regard if there's any possibility if you know of any possibility please let us know and if we will ask and see what happens so that we can let you know and make arrangements for that because it's right I think it's very important for one to actually be there talk with the people and their homes see what is actually happening it's far more visible and visual so I will keep on trying thank you gracias gracias Margaret les damos la palabra a ustedes por favor muchas gracias en cuanto al proceso investigativo que nosotros hemos realizado la denuncia ante la policía nacional este la policía nacional rechazó 49 casos en el 2016 este incluso nosotros tenemos un video donde la policía estaba justificando el rechazo de los 49 casos en su mayoría este las denuncias fueron recopilados por nosotros en 12 comunidades indígenas y pudimos llevar algunas víctimas con nosotros la justificación fue que no había una orientación de sus mandos superior para recepcionar las denuncias en torno a los conflictos de las tierras indígenas sin embargo en el mecanismo interno para agotar los recursos internos nosotros también hemos acudido cuando la policía no actúa hay otro recurso que es la fiscalía que es el ministerio público y solo quiero darles un ejemplo leerles un ejemplo de un caso donde tenemos cuatro indígenas desaparecidos los indígenas cuatro de estos indígenas fueron secuestrados y este caso lo habíamos denunciado en 2015 sin embargo como la policía no actuó acudimos en 2016 ante la fiscalía y la fiscalía acaba de notificarnos ahora en febrero 2019 donde la resolución dice el archivo fiscal por falta de mérito y quisiera decirles que leerles rápidamente una la resolución que dice que por los hechos y consideraciones antes expuestas de conformidad con el artículo 90 del CPP 10 inciso 3 de la ley orgánica del ministerio público y su reglamento el suscrito fiscal auxiliar ordena archivar por falta de mérito por no existir suficientes elementos probatorios debido haber sido oficiado en dos ocasiones al jefe de auxilio judicial de Bilbo y Puerto Cabeza para que se asignara un investigador al caso y procediera con la elaboración del informe policial no habiéndolo hecho la policía nacional y por esta circunstancia que no existe los medios para acreditar la participación de los investigados Casimiro Leiva Lidio Suazo Leiva Ángel Gurdian que fueron los perpetradores que identificó los comunitarios que fueron este sueltos en el momento de varios secuestros hubo hubo más de seis personas que fueron secuestrados y dos se dieron en libertad y identificaron quienes eran los perpetradores sin embargo la policía no actuó y la fiscalía procedió a archivar por falta de mérito así que estos son los tipos de situaciones de impunidad y falta de acceso de justicia que nosotros nos encontramos como pueblos indígenas en ante la policía nacional y el ministerio público con respecto a la violación al convenio 169 tiene que ver al derecho del consentimiento previo libre informado tanto para la autodeterminación que son las formas tradicionales de elecciones que realizan los comunitarios en cada comunidad sin embargo este el estado de Nicaragua ha tenido una injerencia en estos procesos de elecciones tradicionales en la que ha impuesto y por eso tenemos aquí a Nora Newell que es víctima de uno de estas injerencias y que se le ha nombrado ella fue electa y ella hablará por sí sola por su comunidad sin embargo el gobierno le impuso otro este gobierno paralelo le decimos es decir en las comunidades hay dos gobiernos un impuesto por el estado las autoridades del estado de Nicaragua y otras electas por las comunidades indígenas y afrodescendientes este con respecto a las violaciones sexuales quisiera también este referirme que nosotros tenemos serios problemas con los dictámenes médicos los dictámenes médicos los dictámenes médicos forenses son alterados y es para nosotros muy muy difícil este llevar los casos de violación sexual sabemos que son más de lo que hemos mencionado aquí sin embargo este las mujeres indígenas tienen mucho temor en hacer la demanda en torno a la violación sexual muchas de ellas han sido secuestradas por dos o tres días y luego liberadas y sin embargo sabemos que este el silencio de ellas también nos da un aspecto un elemento de saber sí que hubo violencia física sexual y psicológica sin embargo no hemos podido prosperar no hay ninguna persona detenida porque los dictámenes médicos niegan incluso con el acompañamiento de nuestras defensoras ante los hospitales nos niegan el dictamen médico y la forma que hemos podido adquirir el dictamen médico es por medio de la corte interamericana en el informe del estado y es ahí donde hemos observado de que el dictamen está alterado negándose totalmente que ha habido una violación sexual en cuanto a la nutrición de los niños bueno existe un programa que se le llama merienda escolar específicamente para los niños en las escuelas verdad sin embargo las primeras denuncias que hemos elevado ante ustedes y ante la corte el estado de Nicaragua le quitó las meriendas escolar como una represalia a las comunidades y tuvimos nosotros nuevamente que hacer una denuncia ante la corte para que pudiéramos volver a conseguir pero si estuvo varias de estas comunidades que tienen medidas de protección sin merienda escolar por la represalia que el estado había impuesto muchas gracias de of the state of Nicaragua to demarcate and to title the lands of the indigenous and the Afro-descendants of the farmer Mosquitia. Immediately after that, the Afro-descendant Creoles and Garifonas, also the indigenous people from 2013, we began to organize ourselves, claiming the territory according to the La 445. Ever since that, well, we were according to the procedures that was, you know, organized through the La 445, claiming our territory, presenting our claim to the different instances, which is the Conadeti and the SID. The Afro-descendant Creole people from Blue Feast Nicaragua presented our claim from the year 2006, and as they violated our rights being discriminated and racist, you know, towards us, we did not get answer from our claim until four years after. So in 2010, they, Conadeti, SID Conadeti, you know, they answered and they admitted the claim of the Afro-descendant people of Blue Feast Nicaragua. So after the admission, you know, we continue working towards the different stages that the La 445 gave us. Now, our claim is according to the constitution of the La 445. But it seems like, you know, we did not know the intentions of the government of Nicaragua, you know, towards making these mega projects. So the claim that we claim, it seems like it was, you know, an ambitious claim, as how they used to say, too much claiming, you know, the different municipalities that belong to the Caribbean, coast of Nicaragua, the south autonomous region, and immediately what the state began to do is organize his political pro-governmental people to form a parallel government with the intention to do away with the government that I precede and for them to approve this project of the canal. And, you know, it went on like this that they organized themselves in different, in the groups, you know, from the community and with the blessing of the regional council, with the blessing of the government, and, well, what they did was certify, you know, these other, the other group of Afro-descendant people, so then we find ourselves in a community that we have two different communal governments with two different certifications, right? and immediately, you know, when I mentioned in my intervention of the judicial system, you know, we play, there is a demand, you know, that was, that was placed against the violation of the rights, you know, of giving that certification to that illegal government and up to this day the judicial system haven't responded to that. So, you know, when we talk about the canal, you know, right now, you know, the whole, we had also the, the, the campesinos that they also made several manifestations, they had made several marches and they placed several demands also to the judicial system and the, the, the communal government that I perceive also have a case at the Inter-American Commission for the Human Rights, you know, towards, you know, the, the, the project of the canal. So, you know, we have this case that we have been asking right now to apply the article 15 and so we have asked one of the petitions, you know, to see how we can do away, you know, with that law that is affecting our people, you know, more or less. Maybe to sum up a little to the exposures of the colleagues with respect to the issue of the infant nutrition and the infant maybe it is important to mention that it has always existed, let's say, let's say, a factor structural within the Caribbean and Nicaragua but a root of the invasion of the colonnus and the increase of the violence of the Pero además las personas que deciden quedarse en las comunidades no pueden acceder a sus parcelas, no pueden pescar, no pueden cazar porque están rodeados de colonos y eso les ha impedido poder seguir accediendo a sus alimentos y continuar con sus modos de vida. Y también tratando de atender un poco a la situación de la pobreza estructural a través de la investigación que realizamos con CEJUTKAN y el informe que les vamos a presentar, nosotros identificamos algunos datos que también reflejan esa situación diferenciada que hay respecto del resto de Nicaragua, que vive la costa caribe del país. Entonces, por ejemplo, hay datos sobre el acceso al agua, el 66% de la población nicaragüense o la media, digamos, nacional accede al agua, mientras que solamente el 13% de la población de la costa caribe accede a agua potable. Hay otros datos relacionados con el tema también de la nutrición, como habíamos mencionado anteriormente, la media es del 4%, mientras que en la desnutrición, perdón, en la media nacional, mientras que en la costa caribe es del 23%. Entonces, eso también demuestra que hay una situación estructural diferenciada y que impacta a la costa caribe de distinta forma. ¿Tenemos ya un minuto para concluir? ¿Quiere hacer algunos comentarios finales? Yes, I just wanted to, you know, because Ms. Margaret, I think, and Ms. Tris Soledad, they asked about the case of Brandon and Glenn. And, well, I mean, these are two young men that, regional, national, and international. We have been seeing the videos of what took place that would be with the death of the journalist, Angel Gaona. And we all can see that these two young men, you know, are innocent of what they are. They are accusing them of killing these journalists. And this is a young, these young men is like 18 and 20 years. I know they are condemned to more than 20 years, you know, in prison. And there is, in the moment of the crisis that Nicaragua is passing through right now, you know, they are demanding to free, you know, all the prisoners that they have in jail that, through the crisis, more than 800 prisoners. But, you know, they are dividing the prisoners and want to accuse them as common prisoners. Yes, criminals. And it seems like that is what they want to do with these two young men. So, you know, internationally, we're voicing out for these two young men. And, you know, it's not just either for them to be passing through that. And, well, due to the persecution, so, towards our radio program, you know, we have this radio program carried on for more than 15 years. And, you know, the persecution towards us is not to continue creating consciousness to our people towards their rights, towards their historical, ancestral, and legal rights to their territory. So, in more than one or two occasions, they run us from two radio stations, you know, trying to keep aware of our voices, from voicing out towards our rights. And lately here, you know, we had the presence of the police truck and a police standing in front of the door where we have the radio program. And that's a lot of intimidation. And, you know, we are being very exposed, so us and so our different families. So, the case for the Creole people and therefore descendant people is really serious. I would just like to finish up saying that without our land, we are exposed to ethnical cleansing as Afro-descendant people. Without our land, there is no life for our communities. We demand the Nicaragua country to respect our ancestral rights and to respect our life, our land, our territory, and our self-determination. Thank you very much. Muchas, muchas gracias a ustedes. Ha sido una presentación muy completa. Y tengo que empezar por felicitar este esfuerzo que vienen haciendo de varios años, esta lucha que están manteniendo, no solamente a nivel de las autoridades nacionales, sino también a nivel de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cual es una prueba fiaciente del reto, del desafío que tienen frente a ustedes para hacer valer sus derechos, para poder ejercer su derecho a la consulta libre, previa e informada, sus derechos territoriales, derechos atingentes a los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe. Hemos tomado muy atenta nota de las peticiones que nos ha transmitido el abogado Gilberto de Sejil. La Secretaría las tiene muy presentes para que la Comisión pueda acompañarlos en este esfuerzo y en esta lucha que están realizando. Yo lo que puedo observar después de escuchar a todos ustedes es este gran desafío que tienen de hacer valer sus derechos en un contexto de una grave situación de los derechos humanos, en donde hay una ausencia del Estado y donde el derecho de acceso a la justicia está desvanecido. Pero es justamente el rol de la Comisión el de poder apoyar a las víctimas en esta lucha que están haciendo ustedes. Les agradecemos de veras en todo lo que cabe esta presentación tan completa. Hemos agotado la hora y de eso también hay que celebrarlo, porque la información ha sido extremadamente rica y completa. Que tengan buen regreso a casa. Y quiero terminar por hacer un agradecimiento a la Universidad de West Indies, University of the West Indies, por permitirnos estar en su sede en esta ocasión y poder celebrar este periodo de sesiones, al igual que nuestro agradecimiento para el gobierno y el pueblo de Jamaica por hospedar este periodo de sesiones. Muchas gracias. Gracias.